Danza con oro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go Danza con oro Danza con oro Danza con oro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con oro La mano arriba Sin ti estar sola La media vuelta Danza con oro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza con oro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba Sin tu brazola Da media vuelta ¡Mcalt asks favorito que quema por dentro y lento & lento a la mano arriba Y ese fuego que quema por dentro y lento a la mano arriba Sin ti estar ahí en tierra Komod resultantro ¡Oi, oi, 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 oi! Seis ya morenos, no lo irás, ven pa' danzar, futuro ¡Oi, oi, oi! Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Lanzar cururo, las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Lanzar cururo, no descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Lanzar cururo Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza, sin jugar yo le dije así Perligro, mucho cuidado, porque salimos de aquí zafado Nadie en la pista se ve cansado, tiene la tira, perderá Cururo, morena, conmigo te espera, de lado a lado, de lado a lado Con dile la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y saco de duro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y saco de duro, la mano arriba, siempre sola, la media vuelta, danza tu orgullo No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y saco de duro, la mano arriba, sin ti la sola, la media vuelta, danza tu orgullo Pero la plaga se reina, haría todo para conquistarla Que se olvide la pena, mami, déjale el estrés, que donde bailan uno pueden bailar tres hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos con duro, al derecho a beber Rápido, lento, suave, también duro, bailemos con duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro, bailemos con duro, tú y yo en lo oscuro, mamá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu orgullo No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu orgullo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu orgullo No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tanza tu orgullo Balanza que es una locura Moré na playa a mi lado Ninguém va a quedar parado Quiero un reverexercuturo Balanza que es una locura Moré na playa a mi lado Ninguém va a quedar parado Lkoí, 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 lkoí La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro